¿Qué es el Tertulias Taurinas? Y en aquella época no podíamos prever que esto podía crecer de tal manera. Un asistente a nuestras tertulias, no habitual, me dijo hace tres o cuatro meses, antes del verano, que cuando una iniciativa de estas llega al quinto año, que ya se debe de considerar que es un éxito, que es un triunfo. Era un comentario amable, evidentemente, pero no era eso. Esto, por lo menos desde mi punto de vista, no es ninguna competición, no es ninguna carrera. Esto es simplemente una actividad que nos reúne unas tres veces al mes y que lo único que creo yo que debemos de pretender es que después de cada ponencia y de cada tertulia todos volvamos un poquito más sabios de lo que salimos de casa ese día. Si eso lo conseguimos, es lo único que pretendemos y ojalá lo pudiéramos hacer siempre. Evidentemente, cuanta más gente acude, muchísimo mejor, pero no por otra cosa, sino porque cuanto más seamos, más podemos intervenir luego en la tertulia, más conocimientos podemos intercambiar y a lo mejor ese poquito más sabios es un poquito más. Y eso creo que siempre es bienvenido. Así es que, bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia. Vicente Bosch no está porque lo está pasando muy bien, está en Canadá de viaje. Así es que le dedicamos un recuerdo cariñoso y ya volverá para la próxima tertulia. La próxima tertulia la dará Salvador Chapas y tratará sobre el marqués de Dos Aguas. Es, si la luz me lo permite, que no sé si me lo permite, el 15, gracias, el 15 de octubre, el 15 de octubre, Salvador Chapas nos hablará sobre el marqués de Dos Aguas. Y el 22 de octubre es la siguiente de este mes, o sea, así completamos las tres que vamos a dar este mes y nos la dará el profesor Rafael Gil y hablará sobre Picasso. Así es que hoy tenemos un gran tema y los otros dos de este mes creo que también son muy buenos. Y el tema que tenemos hoy es el de profesores personajes que cambiaron el paisaje urbano y trajeron la modernidad. Evidentemente se refiere a Valencia y el ponente de hoy, pues creo que no hace falta presentarlo porque creo que es sobradamente conocido Salvador Raga por su valencianía y por el hecho de ser profesor de la aula de Cultura del Ateneo. Así es que para no perder más tiempo y empezar a escucharlo cuanto antes, Salvador, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No quiero ser repetitivo en el latiguillo ese que suelo soltar de que soy un tío que tiene mucha suerte, pero yo creo que convocar a la gente a una tertulia histórica prácticamente cuando estamos en esa frontera del mes de septiembre donde todavía muchos deberíamos estar en la playa, en este estibué de San Miquel, pues significa A, que uno tiene muchos amigos, B, que lo que uno intenta contar es interesante y C, que uno cuenta con un aforo como el del Ateneo Mercantil, donde uno se siente tremendamente orgulloso de ser A, voluntario, C, colaborador, D, socio y sobre todo amigo de tantísimos alumnos como yo veo que tengo en este auditorio que de verdad yo creo que nos hacemos mayores, crecemos cada vez que nos encontramos. Y si hay también otro latiguillo en el que yo suelo ser tremendamente reiterativo cada vez que damos una clase en el aula cultural o simplemente cuando damos una conferencia o hacemos una visita guiada es que sí o sí tenemos la tremenda obligación más que nunca o igual que siempre de hacernos preguntas sobre lo que tenemos ahí en la ciudad de Valencia. Y hay determinados rótulos de calles que son un estímulo fantástico para empezar a hacernos las preguntas de manera ordenada y de revisitar en nuestra mente determinados personajes que construyeron esta ciudad. No hay derecho a que salgamos de la puerta del Ateneo y pensemos o dudemos de si el señor que tenemos en la escultura que ocupaba el espacio de la antigua escultura ecuestra del general Franco, si es un astronauta o si es un fontanero o si el instituto que hay enfrente de la estación del norte que se llama Luis Vives, ver qué leches hizo el personaje que lo rotula para merecer el honor de dar el nombre al lugar del colegio de jesuitas más antiguo que tenemos en nuestra ciudad. Y como intentamos ser un poco didácticos, intentamos hacer la historia de manera divertida, tanto en nuestras clases como en programas de televisión y en otros formatos, yo creo que hoy, bajo el título de próceres en Valencia, vamos a tener la oportunidad de preguntarnos cositas. Preguntarnos cositas porque, si bien es cierto que en cada momento de la historia de Valencia han habido personajes que han impulsado el progreso y la modernidad, si es verdad que algunos de ellos han pasado a la posteridad de la rotulación callejera, otros se han quedado en el más malévolo de los olvidos, y hoy creo que tenemos una oportunidad fantástica para poner un poco de justicia a todo aquello que hoy nos proponemos como meta. Si cuando salgamos dentro de tres horas de esa puerta, alguien tiene la sensación de que ha estado en una de las mejores conferencias que se han dado durante este mes aquí, de verdad que yo me siento tremendamente satisfecho. Así que, bajo el título de próceres en Valencia, yo he querido englobar personajes revolucionarios. Yo lamento, lamento tremendamente, que en la Valencia del siglo XXI tenemos una falta de liderazgo social tremenda. A mí me encantaría que hubiese alguien que fuese capaz de tirar del carro sin pasado, sin pasado, con mucho presente, con infinito más de futuro, porque los líderes fueron, al final, los que cambiaron la historia de la ciudad, los que marcaron una línea entre el antes y el después, y desgraciadamente, en esta época en la cual todavía tenemos que posicionarnos, en si somos tirios, troyanos, galgos o podencos, definitivamente necesitamos a alguien con el cual nos tengamos que identificar. Y vamos a visitar a personajes con los cuales nos hubiésemos podido identificar en otro tiempo. Y seguramente, alguien habrá escondido detrás de algún armario de alguna biblioteca o seguramente en alguna oficina de una administración pública que alguna vez marcará un camino. Pero, mientras eso suceda, vamos a dar gloria, honor a aquellos que nos precedieron. Y el primero del que vamos a hablar es el general Elío. Elío con acento en la i. El general Elío le corresponde vivir en una época en la cual, una época de frontera, una época en la cual se produce la invasión francesa del territorio español y él da un paso adelante. Este señor tuvo un pago tremendamente injusto para algunos, para los liberales justísimo, pero es verdad que sabemos que cuando se produce la invasión de España en 1808, bajo la excusa de que el ejército francés pretendía irse hacia Portugal y poco a poco fue asentándose en las principales ciudades españolas, al final hacen que Carlos IV abdique en su hijo Fernando VII y a Fernando VII se lo llevan a la cárcel de Valencia para que Napoleón Bonaparte nombre rey de España a su hermano José I Bonaparte, el comúnmente conocido como Pepe Botella. Después de que la Constitución de Cádiz se asiente hasta 1814, tenemos el regreso de Fernando VII cuando España es liberada contra los franceses, se produce lo que conocemos como el sexenio absolutista, recordamos aquellas clases de historia de segundo de Buc, en la cual hasta 1820 Fernando VII es un rey absolutista, pero se produce después desde 1820 hasta 1823 ese trienio liberal en el cual el levantamiento de riego oprime a una monarquía absolutista que al final tiene que bajarse los pantalones para acabar acatando una Constitución que no era la suya y darle una flexibilidad a una norma liberal que desde luego en ella no creían. Posteriormente sabemos que ese trienio liberal, cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, finalmente se agota para tener 10 años más de monarquía de Fernando VII, un rey bastante longevo, y después vendrá la sucesión de su hija Isabel y las guerras carlistas, etc. Pero el general Elío aparece en nuestra historia como el más furibundo perseguidor de liberales. Él es el hombre más defensor del legado de Fernando VII, desde luego Fernando VII, un rey cainita, lo va a dejar morir, como después veremos, pero él sufre alguna emboscada en la plaza de los condes de Carlet por parte del coronel Vidal y finalmente él se repone de aquello. El coronel Vidal es ahorcado en la peor ignonimia que puede sufrir un militar, que es morir ahorcado y no morir con un tiro de bala, y sus 10 secuaces mueren con un tiro en la espalda. Y cuando se produce el levantamiento de ese trienio liberal, el general Elío es recluido ahí en la Ciudadela, protegido por el coronel Montesinos, pero es acusado de que encabeza una revuelta que directamente le va a llevar a un consejo de guerra y le va a llevar a que sea condenado a Garrotevil. Él es llevado desde la Ciudadela hasta las montañetas del general Elío, ahí en los jardines de los viveros, tenemos allí en ese pequeño altozano que hay al lado de las ruinas del Palacio Real un magnífico busto del general Elío, pero si yo digo que él fue un grandísimo gobernante de Valencia, lo digo basándome en hechos reales. Él, cuando se produce la destrucción del Palacio del Real de Valencia, intenta reconstruirlo posteriormente porque le parece que es una pérdida arquitectónica impresionante para la ciudad. Todos sabemos que cuando el general Blake, general Borbónico, ya siente que el mariscal Suchet, que viene de Sagunto, va a conquistar la ciudad de Valencia, el general Blake ordena demoler el Palacio del Real, ordena demoler el convento de Jerusalén, ordena demoler el convento de la Zahidia, es decir, todos aquellos elementos sobre los cuales él pensaba que los franceses se podían hacer fuertes allí y podían freír a bombazos de mortero por encima de la muralla a los valencianos. Solución, demoler aquellos edificios donde los franceses se pudiesen hacer fuertes. Él intenta propugnar cosa que no consiguió la reconstrucción del Palacio del Real. No solamente eso, él deseca todos esos terrenos pantanosos donde hoy en día está la ciudad de las ciencias, que aquello era un manglar, él los deseca precisamente para intentar evitar que todas las epidemias que se producen en aquel momento viniesen de la gran fauna de insectos que vivían en aquellos lagos. Por otro lado, también intenta abrir la glorieta a la plaza de Tetuán cuando eran prácticamente dos islas. Él establece la casa de beneficencia. Él implanta un programa de vacunas contra la viruela en la cual la gran mayoría de los valencianos son vacunados en una especie de rito médico que desde luego, hasta que no venga el doctor Ferran y en Alcira sea el primero que haga vacunaciones colectivas, el general Helio fue uno de los primeros precursores en intentar este tema de sanidad social. Es decir, hubo un montón, además intentó rehabilitar muchas de las carreteras que venían hacia la ciudad de Valencia. El general Helio, como os digo, fue un gran defensor de la figura de Fernando VII, fue alguien a quien se le da garrote vil, pero habiendo sido un furibundo, perseguidor y azote de los liberales, fue alguien que dentro del canon de gobernantes de la época se preocupó por la progresía de una manera en que seguramente no hubo nadie antes si no tenemos que remontarnos hasta la época de las germanías. ¿Qué es lo que hoy podemos revisitar del general Helio en Valencia? Esta es la plaza de los condes de Carlet, donde os digo, se produce aquel intento de motín del coronel Vidal y que él salva la cabeza. Tenemos aquí la reconstrucción de lo que fue el antiguo Palacio del Real. Lo hemos visto en nuestras clases del aula cultural, pero si nosotros nos dirigiésemos desde el Colegio de Abogados cruzando el Puente del Real, esto sería lo que nos encontraríamos en la esquina de la calle General Helio con la calle de San Pío V. Un magnífico Palacio del Real que, como decimos, los valencianos tuvieron que demoler para hacer que los franceses no se hicieran fuertes en él. Además, si vemos aquí, en esta esquina, podemos ver en esta representación infográfica parte de la silueta del edificio de la pagoda. Lo veis ahí, en esta esquina. Es decir, esto es lo que nos hubiésemos encontrado si el general Helio hubiese avanzado en esa propuesta de reconstrucción del Palacio del Real. Esto es lo que veríamos en los viveros en el lugar donde al general Helio se le dio garrote vil, este busto prácticamente sedente en el lugar donde él encontró la muerte. En este grabado, además, podemos ver perfectamente cómo ese espectáculo público donde las tropas de Fernando VII, Fernando VII no movió un dedo para salvar al que más defendió su trono. No movió un dedo. Y en esta especie de maniobra macabra a la que nosotros asistimos, tuvo la desfachatez de nombrar a su hijo Marqués de la Lealtad. Claro, lo que no hizo con su padre en vida, intentó resolverlo después, póstumamente, cuando incluso tuvo masa testicular para que el cadáver del general Helio no se fuera al cementerio del Carraixet como se iban los cadáveres de los perros. Ya después, cuando se intenta reintegrar su figura, es verdad que su cadáver, los restos en descomposición de su cadáver, se llevan a una de las criptas de la catedral. Pero, en un principio, el cuerpo del general Helio está allí penchado en el cementerio del Carraixet, en front de la ermita de la Mare de Doudos de San Parach, de la carretera de Barcelona, como si fuera un vulgar asesino. Y, por supuesto, la rotulación de la calle del general Helio la tenemos bien visible en la esquina que da finalización al puente del Real. El segundo de los personajes es un personaje que, si uno no supiera o tuviese fe en lo que voy a decir, parecería algo tremendamente increíble. Todos tenemos claro cuál ha sido la importancia de la seda en Valencia. Tanta, tanta que da nombre a uno de los barrios de Ciutat Bella, como es el barrio de Belluters o barrio del Pilar. La importancia de la seda en Valencia arranca de una manera artesanal prácticamente desde la época de los árabes, pero es a finales del siglo XV cuando vienen artesanos genoveses y ese negocio de la seda es el que da verdadera pujanza a la economía valenciana durante tres siglos hasta aproximadamente principios del siglo XIX. Y en ese entorno nos vamos a encontrar con que el principal de los edificios del gótico civil que hay en Europa es la lonja de la seda o la lonja de los mercaderes. El edificio que había antes de la antigua sede de la oficina principal del Banco de Valencia, el edificio de Davó, de Juan de Austria, Pascual y Genís, Pintor Sorolla, era la antigua farmacia de la Morera y se llamaba farmacia de la Morera porque Valencia estaba infestada de moreras para dar con la hoja de la morera comida a los gusanos que eran los productores de la seda. Con lo cual, si uno revisita la magnífica maqueta de la Valencia del Padre Tosca que tenemos en el Museo de la Ilustración, en el MUBIM, vamos a ver un montón de moreras que tenemos estratégicamente colocadas en la calle y uno de los barrios como decimos de Ciutat Bella era el barrio de Belluters porque más de 4.000 telares hacían que la seda valenciana fuese la seda más valorada de todas las que habían en Europa. Pero este personaje, Joaquín Manuel Fos, que era un personaje, ¿tiene retorno mi voz o se oye más o menos bien? Joaquín Manuel Fos era hijo de una familia humilde que tuvo la suerte de emparentar con una familia de la burguesía media valenciana. Este señor que su suegro tenía varios telares en el barrio de Belluters se sintió tan totalmente fascinado por el negocio de la seda que se le ocurrió una idea que a ojos de hoy sería totalmente estrambótica pero fijaos los réditos que dio para el futuro. Él quería irse para ser un espía industrial del siglo XVIII y no se le ocurre otra cosa al buen señor que fingir su propia muerte. Él finge su propia muerte en un accidente violento, se da una nueva identidad y se dedica a visitar las sederías de las principales capitales de Europa para intentar averiguar cuáles eran las técnicas donde se hacía la seda en otros lugares y en concreto el moiré. Nos dicen las crónicas que él se aposta como un pequeño obrero manual básicamente para aprender aquellas técnicas en París, en Montpellier, en Lyon, en Marsella, en Roma, en Venecia, en Nápoles, en Génova, en Ancona, en Lucca y no contento con esto se va a las sederías de Oriente Medio, viaja a Constantinopla, viaja a Esmirna, a Damasco, a Alepo para cuando regrese aquí a Valencia ser un verdadero compendio de ese modo de hacer la seda fuera de Valencia. Cuando él regresa a Valencia unos años después, imaginaos el cabreo de la familia de alguien que pensaban que había fallecido que venga con el rostro sonriente relatando cuál ha sido su peripecia. Se le nombra alcalde de barrio de Belluters y el rey Carlos III lo nombra inspector general de las sederías. Pero más allá de su ciencia sedera, ¿cuál es el hecho que va a encumbrar a Joaquín Manuel Fos? Él, como alcalde del barrio de Belluters, contempla la demolición del gremio de coheteros. El rey Carlos III piensa que aquello de los fuegos pirotécnicos crea problemas de orden público y le parece algo poco avanzado y prohíbe que se haga ningún elemento pirotécnico, con lo cual tenemos a un montón de coheters o de pirotécnicos bambando por la ciudad de Valencia. Y a él se le ocurre crear un cuerpo de vigilantes nocturnos que van a ser los futuros serenos para dar trabajo a todos aquellos coheters cuyo trabajo ha sido demolido por el rey Carlos III. Él crea cuatro barrios en Valencia, el barrio de Patraix, el barrio de Ruzafa, Bení Maclet, Campanar y asigna una decena de serenos a cada uno de esos cuarters o cada uno de esos barrios. Esto va a ser inmediatamente copiado en ciudades como Toledo o como Vitoria y esa estampa navideña en la cual iban pidiendo el aguinaldo, a pesar de que ellos tenían un sueldo que libremente le daba cada uno de los vecinos. En un principio ellos iban con la casaca y su farol y finalmente iban con su silbato y con su porra. Pero las funciones del sereno eran las más variopintas que os podáis imaginar. Desde servir de apoyo a las fuerzas de seguridad que hubieran en la policía nocturna, desde ser quienes tuvieran las llaves de las casas, desde hacer recados, desde compra de medicamentos, o compra de comida. Es decir, era aquella persona que ayudaba a las familias y que encima vigilaba que no hubiese ningún maleante nocturno porque ellos acabaron llamándose serenos porque en una de sus funciones que era la de dar la hora decían son les huid y el tiempo es sereno. En otras ocasiones decían y el tiempo es lluvioso o el tiempo hace ventisca, pero como en la gran mayoría de los casos decían que estaba sereno el tiempo es por eso por lo que pierden su denominación original de vigilantes nocturnos y acaban teniendo esta que yo os comento. El ego de Joaquín Manuel Fos por cierto Joaquín Manuel Fos cuando llega es el principal consultor del Colegio del Arte Mayor de la Seda que es esta institución gremial que da coherencia y posiciona y aquilata a todos aquellos que practican el arte de la sedería. A mí me encanta esto de la geografía y esto de la iconografía de los santos. Y si nosotros pasamos por delante del Colegio del Arte Mayor de la Seda vamos a ver ese medallón que hay en el friso donde vemos a San Jerónimo que es el patrón de los sederos porque a pesar de que todo el mundo lo relaciona con un eremita y ciertamente lo era como San Onofre que es patrón de Cuart y patrón de Alchemesí él anteriormente fue cardenal y siendo cardenal se le nombra patrón de los sederos porque en las crónicas nos cuentan que aquella túnica cardenalicia que tenía deslumbraba a todos los que la vieron después decide echarse al desierto para tener una vida mucho más parecida en Soledad y si os fijáis más allá del capelo cardenalicio que tiene tiene otro símbolo iconográfico que es el de tener a su lado a un león y por qué tenemos qué nos dice la leyenda respecto al león de San Jerónimo cuando él llega al desierto encuentra un león mal herido porque parece ser que se había clavado una espina en una de las garras de su pata cuando él se la extrae consigue la amistad de león para toda su vida y nos dice la leyenda que cuando fallece en su cueva San Jerónimo el león decide dejarse morir cubriendo con su cuerpo el cuerpo del ermitaño que había en la cueva con lo cual cuando veáis por favor a un santo que además San Jerónimo fue uno de los padres de la iglesia con lo cual cuando veáis siempre al león que tiene al lado recordad esta historia y hay otra anécdota más que se relaciona con Joaquín Manuel Fos y es que si os fijáis en esta magnífica cúpula que tenemos en las escuelas pías en San José de Calasanz quien me dice cual es el santo al que está dedicada la iglesia de las escuelas pías de aquí de Valencia que además es la segunda cúpula más monumental en diámetro después de las de San Francisco el grande de Madrid que tenemos en toda España pues esa es la iglesia de San Joaquín y él decidió que ya que había financiado todo el mobiliario de la iglesia y había financiado el altar mayor le pidió al conde de Carlet que era su amigo y gran benefactor de las escuelas pías que a él le encantaría que un santo exótico bueno que fue el padre de la Virgen María y al cual en Valencia no se le tenía mucha devoción pero en cambio si era el patronímico de su nombre fuera el santo que diese advocación a esa iglesia y esa es la iglesia de San Joaquín por mor de la historia de Joaquín Manuel Fos ¿qué es lo que nos queda de Joaquín Manuel Fos en Valencia? pues este es el antiguo palacio que tenía en la calle en Bañ sabéis que la calle en Bañ es una de las callejuelas que hay en Belluters este es el edificio que hay en el lugar de la calle en Bañ que ocupa el solar que devino tras la demolición de ese palacio tenemos a San Joaquín en esta hornacina de la iglesia de las escuelas pías que aquí lo veis un poco más en detalle y finalmente hay una calle un carrer de Fos que lo tenemos en esas pequeñas callejuelas que tenemos en frente de la calle Museo cuando salimos de la iglesia de Santa Cruz que es la antigua iglesia del convento del Carmen pues esas que se meten hacia adentro está la calle de la Palma está la calle del Fos pues bueno esta es la calle que da nombre a don Joaquín Manuel Fos y su curiosa historia este personaje es un personaje notable tremendo y troncal para la ciudad de Valencia este señor es don José Campo Pérez más conocido como el Marqués de Campo muchos de los avances que se produjeron en Valencia a finales del siglo XIX desde luego no los hubiésemos conocido sin la alargadísima figura de este prócer de este empresario de este político de este industrial su familia estaba repartida entre gente que venía de Aragón y gente que venía de Valencia y yo creo que su totzudez y carácter era una mezcla del carácter aragonés y del carácter valenciano él desde un principio se muestra como un líder y en aquellas rebeliones carlistas que hubo en la ciudad de Valencia él desde un principio se erige como líder y defensor de la monarquía y crea una especie de juntas de salvación para avistar a todos estos terroristas carlistas que teníamos desde el general Cabrera Tigre del Maestrazgo etcétera etcétera José Campo Pérez tenía una tradición familiar de una burguesía comerciante importante habían hecho mucho dinero con el negocio de ultramar con el café con el azúcar con otro tipo de coloniales y con sólo 29 años se convierte en el alcalde de la ciudad de Valencia más joven que hemos tenido eso le lleva a ser senador en varias legislaturas eso le lleva a que se convierta en dueño del diario la opinión que va a ser el antecedente del diario las provincias y además le lleva a que tenga una incipiente naviera con varios barcos porque como después veremos se va a centrar en el comercio con materias hacia ultramar que es lo que va a hacer explotar pues su capacidad económica él en vista de la importancia que tiene es nombrado Marqués de Campo por el rey Alfonso XII ya que él en el levantamiento de Sagunto del general Martínez Campos es quien pone el dinero para pagar a todos aquellos soldados que deciden poner fin a la primera república desde Sagunto y eso le va a dar la condición de senador vitalicio y algo más todavía él propone Alfonso XII pagar Gibraltar con 5 millones de la época pero Alfonso XII le dice que no va a ser necesario porque él considera que lo de Gibraltar es un problema menor y que finalmente la monarquía española acabará consolidando ese bastión británico prácticamente sin tener que pagar incluso con él por lo cual este ofrecimiento del Marqués de Campo se queda en papel mojado ¿Cuál es la principal contribución del Marqués de Campo a la ciudad de Valencia? Sin duda él es quien marca el eje ferroviario con la compañía del Grau a Xiativa nosotros tenemos que tenemos el tren en Valencia porque este señor se juega sus dineros y establece la primera línea ferroviaria estable que desde Valencia hasta Xiativa hasta la terra del Socarrax pues sirve para tránsito de mercancías sirve para tránsito de ciudadanos y sirve incluso para tránsito de tropas no solamente eso no solamente eso hay una anécdota que dice que el día de la inauguración del tren del Marqués de Campo él invita a todo aquel que se quiera subir al tren para que hagan el trayecto desde Valencia hasta Xiativa nos dicen también las crónicas que la euforia era tremenda que se repartían pasquines con la oda al ferrocarril pero cuando llegan a Xiativa y desembarcan allí todos los viajeros se dan cuenta de que el viaje de vuelta se va demorando se va demorando y se va demorando hasta que al final hay un pequeño motín allí en la estación pero el representante del Marqués de Campo les dijo que todos aquellos estaban invitados al viaje de ida pero no al viaje de vuelta con lo cual al gutingue que soltar algún gallet algún quincet o algún reial que tendrían en la bolxaca para tornar a Valencia y algún pues tenga que amagarse pues bajos de alguna butaca pero la hazaña ferroviaria del Marqués de Campo no acaba ahí todos aquellos que conviváis estrechamente con Denia Quim Bonjoc pera estigüe echar Denia xa había encara un pelío mes pero Denia tampoc está mal cual es la principal avenida que hay en Denia es que es Marqués de Campo porque este señor lleva el tren desde la costa tabernes de Baidigna Carcaixent al Sira hasta Denia hoy Denia no tiene tren pero en aquel momento la línea ferroviaria la establece el Marqués de Campo este señor incluso se atreve con intentar montar un banco valenciano que acuñase moneda inmediatamente los gerifaltes del Banco de España establecen una sucursal aquí él es quien lleva el gas para la iluminación de la ciudad él canaliza las aguas potables y además también se caracteriza por acabar determinadas obras que estaban a medio acabar hablamos del teatro principal hablamos de la plaza de toros de Sebastián Monleón hablamos del puerto de Valencia y hablamos de que él también lleva el gas al hospital provincial para que las operaciones se puedan realizar con una iluminación artificial no sólo eso él cuando se marcha a Madrid tiene la concesión de los tabacos de toda España establece su palacio en la calle Recoletos y además en sus negocios de ultramar establece una naviera y una serie de bancos que acaban de hacer explotar la gran capacidad económica que este señor tenía no solamente eso si nos vamos a la calle de la corona la calle de la corona que es donde está la beneficencia antiguo convento de la corona de Cristo primero de Agustinas y después de franciscanos tenemos el asilo del marqués de campo justo pegado pared con pared con la beneficencia pues ese es la institución de caridad que él entrega a las monjitas de San Vicente de Paul para recoger niños huérfanos y sobre todo darles educación con todo esto que os estoy contando no es de extrañar que finalmente los títulos se le acumularan no solo el del marqués de campo él tiene la orden de Isabel la Católica tiene la orden de Carlos III tiene la orden de la legión francesa y tiene la orden de mérito naval con lo cual el marqués de campo yo creo que debería sobrepasar nuestra mente como un personaje con nombre de calle o con nombre de palacio para acabar siendo uno de los grandes próceres que hemos tenido en nuestra ciudad ¿qué nos encontramos? en la estación del norte tenemos una lápida a la memoria de los patricios que contribuyeron a la línea ferroviaria del grado Axativa aunque él fue realmente quien impulsó a todos aquellos que hicieron equipo con él tenemos el asilo del marqués de campo como os digo al lado de la beneficencia en la calle de la corona tenemos el palacio del marqués de campo en lo que hoy es el museo de la ciudad y que además fue incautado cuando se traslada el gobierno de la república en tiempos de la guerra civil desde Madrid a Valencia para ser sede de uno de los ministerios de la república justo en frente tenemos la escultura de don Marcelino la Echea en el palacio arzobispal otro gran prócer que seguramente cambió la fisonomía de Valencia con su tómbola valenciana de la caridad que dio casa a muchísimos de los damnificados por la riada de 1957 y esa tómbola prácticamente durante varios años fue la que creó el barrio de San Marcelino y el barrio de la Fuensanta es decir también tenemos un prócer religioso en el arzobispo Marcelino o la Echea esta es la placa que hay en el palacio del marqués de campo y la magnífica escultura que tenemos hoy en la plaza de Cánovas en la cual él como gran prócer acompaña a su hija y esta escultura lo más curioso es que durante muchísimo tiempo estuvo en la plaza del ayuntamiento justo enfrente del ayuntamiento vemos aquí la escultura que enfrenta a la calle Correos pero posteriormente cuando se decide hacer la la tortada de Gerlich esta escultura sobraba como veis en esta magnífica fotografía tenemos al marqués de campo aquí a pie a pie de plaza enfrente de eso sí que era un magnífico el edificio el gran hotel y fonda de España y no el churro este que tenemos aquí al lado en la esquina de la calle de las barcas que si algún día alguien quiere poner tres petardos allí bajo yo os juro que no voy a cantar aunque me presionen bueno esta escultura la tenemos en frente en el palacio en la plaza de cánovas tenemos el carrer del marqués de campo en denia y si os fijáis por favor en esa magnífica escultura de don Mariano Benlliure es que claro que en el siglo XX los castellanos estén sorbiéndose los mocos por haber perdido Cuba por haber perdido Filipinas por haber perdido Puerto Rico una generación literaria lacrimógena que fue la del 98 y Valencia que dé cuatro puñetazos en la mesa con personajes como Vicente Blasco Ibáñez Mariano Benlliure Joaquín Sorolla el maestro serrano pues en fin yo creo que esa ya es una declaración de intenciones en las cuales Valencia está apostando por lo que quiere ser en pleno siglo XX así que por favor no miremos a otro lugar cuando pasemos por la escultura de don Mariano Benlliure y si además queremos seguir haciendo la ruta de Mariano Benlliure y nos vamos al patriarca y vemos su magnífica escultura sedente y nos vamos a la plaza de Teodoro Llorente y vemos la escultura de don José de Rivera yo creo que a don Mariano le vamos a hacer el más digno homenaje que se merece aquel que decía el corriere de la sera que ni él mismo sabía cuántas esculturas había hecho en toda su vida y este señor ¿alguno suena la imagen de este señor? si alguien se duerme tiene permiso para tirar una becaeta yo desde luego creo que veo a alguien que está medio somnoliento pero yo creo que eso también vale en este lugar pues este señor tiene nombre de calle este señor tiene nombre de calle de ensanche y además de calle de ensanche noble porque este señor es don Cirilo Amorós y que es lo que hace don Cirilo Amorós pues don Cirilo Amorós que tiene una doble vertiente tiene una vertiente jurídica y tiene una vertiente política él era miembro del partido moderado él se convierte en diputado por Giria es diputado en barrias legislativas se convierte en gobernador civil interino de la ciudad de Valencia y es como gobernador civil interino donde hace todo aquello que cambia la fisonomía de la ciudad y finalmente también participa en la restauración borbónica de Alfonso XII igual que lo había hecho el marqués de campo porque él funda el círculo alfonsino de Valencia para propugnar como os digo la restauración borbónica en su faceta de jurista él fue presidente del él fue decano del colegio de abogados él fue director de la dirección general de registros y finalmente fue redactor también de la constitución de 1876 es decir tenemos un personaje de gran talla política tenemos un personaje de gran talla jurídica y desde luego si por algo lo tenemos que recordar es porque él establece el cuerpo de bomberos él establece las primeras líneas de tranvía que tenemos en la ciudad adoquina muchísimas de las calles que nosotros tenemos pero si hay algo que a él le encumbra a la posteridad desde luego es que él es quien consigue la demolición de la muralla del rey Pedro el ceremonioso si hacemos un viaje en el tiempo sabemos que aquel lienzo defensivo amurallado de la ciudad de Valencia tuvimos una primera muralla romana una posterior muralla árabe una muralla de Abdelaziz que en el siglo XI nos cuentan las crónicas y en concreto la de Al Idris que era la muralla más sólida que tenía la ciudad de Valencia y nos quedan cuatro restos en la torre del ángel la torre de la marebella la puerta de la serea que está allí en la esquina de la calle Caballeros con la calle Baja pero cuando el rey pere el ceremonioso Pedro II de Valencia y Pedro IV de Aragón pere el del Puñalet decide que aquella muralla árabe no es lo suficientemente poderosa porque han habido muchos arrabales que se han quedado ya bajo la protección de esa muralla y se han quedado fuera pues él decide hacer una nueva muralla y estamos hablando de mitad del siglo XIV si hiciésemos un recorrido por las puertas de aquella muralla tendríamos las torres de Serranos si siguiésemos en dirección al río hacia la plaza de Tetuán en la esquina del puente de la Trinidad tendrían la puerta de la Trinidad tendríamos al lado del colegio de abogados la puerta del real tendrían la puerta de la mar justo en la plaza puerta de la mar en lo que antes eran los juzgados de Navarro Reverter tendríamos la puerta de los judíos en la estación del metro de la plaza del Ospinazo tendríamos la puerta de Ruzafa justo al lado de la plaza de Toros la puerta de San Vicente en la intersección de la calle de San Vicente con la calle Xátiva con Guillén de Castro en frente del hospital hoy biblioteca pública tendríamos el portal de Torrent si siguiésemos un poco más al final de la calle Carniceros tendrían el portal del Coiso o portal de la Encarnación las torres de Cuar donde las tenemos en la calle Corona justo al lado de la Beneficencia tendríamos el portal de la Corona y si diésemos la vuelta por el Ibama al Río tendríamos el portal de San Josep en la plaza del Portal Nau que es donde hoy planta falla Najordana por favor no llamemos a esa plaza Plaza de Najordana porque esa no se llama Najordana esa plaza es la plaza del portal Nau porque la calle Najordana es esa calle longilínea que va lateral al Ibama así que no troquemos el nombre nos encontramos con una muralla que a mitad del siglo XIX 1860 constituye para muchos valencianos un cinturón que asfixia la expansión de la ciudad genera problemas de olores dentro de la ciudad amurallada problemas de orden público y además nos encontramos con que hay un gran contingente de trabajadores de la seda que como se ha producido la demolición de las sederías porque se ha decidido que las sedas italianas eran mejores que las valencianas se genera un gran contingente de parados que pululan por la ciudad de Valencia sin oficio ni beneficio esta reivindicación decimonónica de demolición de las murallas cristianas de la ciudad no es exclusiva de la ciudad de Valencia también la tiene Madrid también la tiene Barcelona también la tiene Sevilla y finalmente contra la oposición del estamento militar que se considera dueño de ese lienzo defensivo se consigue la autorización para demoler las murallas gracias a Cirilo Amorós con la ayuda de Félix Pizcueta que también da nombre a otra de nuestras calles del ensanche y ese es el hecho que va a acabar haciendo que don Cirilo Amorós pase a la posteridad él es el primero que da golpe de Piqueta en el tramo de muralla que hay al lado del puente del Real casi simultáneamente se concede permiso para la demolición de las murallas medievales de Madrid Barcelona y Sevilla y Valencia definitivamente va a cambiar por aquella decisión que de la reina bajo el mandato de gobernador civil interino de Cirilo Amorós cambia la ciudad de Valencia hoy podemos lamentarnos de que sería la ciudad de Valencia si siguiésemos manteniendo aquel lienzo medieval Valencia seguramente no soportaría una muralla como Ávila como Morella como Mirambel como León o Lugo seguramente no la soportaría porque es que Valencia quedaba infinitamente lejos del mar infinitamente lejos y además ese era un cinturón que en todos esos territorios de expansión exterior extramuros de la ciudad de Valencia este era un cinturón que acababa asfixiando a quienes vivían dentro de la muralla con lo cual él consigue esto y ojo no olvidemos no olvidemos que tenemos las torres de Serranos y las torres de Cuart por una curiosidad histórica porque hubiesen acabado en el piso igual que el resto de las diez puertas que acabaron en el piso las torres de Serranos y las torres de Cuart recordamos estaban haciendo función de prisión en aquel momento se decide posponer la demolición de esas dos puertas y afortunadamente dos elementos sin los cuales no reconoceríamos hoy la ciudad de Valencia esa ese aplazamiento demolitorio no se acaba ejecutando nunca más y tenemos el portal de los Serranos y las torres de Cuart como el más magnífico testigo mudo de aquella muralla que decidió prescindir del resto de sus diez puertas y de todo el lienzo además bueno tengo que donar vos la enhorabona a los que son valencianistas de Cor yo lo soy porque el dissabte en Anoeta pues escolta ya por lo menos podemos tornar a mirar la clasificación que yo desde el partido contra el Atlético de Madrid vos chure que no podía mirar y tracasó a colación porque un nieto de don Cirilo Amorós fue el capitán del Valencia que en 1929 en una eliminatoria de copa contra el Real Madrid sacó al Valencia del campo porque le habían anulado tres goles al equipo y habían expulsado a dos jugadores y aquello que le pareció a don Cirilo Amorós Junior algo que si se le daba un grande el pequeño solamente soportaría si quería el Valencia estaba en segunda división no había ascendido a primera porque tenemos que esperar a 1931 para que el Valencia ascienda a primera nos pasamos tres años en segunda división desde la fundación de la liga en 1928 hasta 1931 pero Cirilo Amorós Nieto es quien tiene la hombría de sacar al Valencia diciendo así el árbit no está fe en lo mateis en el nostre equip que en el atre que es lo que nos queda de Cirilo Amorós en la ciudad de Valencia bueno ahí veis el magnífico recinto amurallado cristiano que coexiste durante un siglo en el siglo XIV con este recorrido de la muralla árabe que todavía no se había demolido sino que la muralla medieval cristiana abraza a todas las casas que se habían quedado fuera de la muralla medieval árabe con lo cual poco a poco va a ir demoliéndose esa muralla árabe interior se van a rehacer casas en muchas ocasiones se van a reaprovechar muros de esa muralla para estalviarse una pared las casas que se tengan que fer o para que siguen cul de sacs hoy en día nos quedan muy pocos cul de sacs en Valencia calle Lusitanos plaza de los ciegos es decir hay incluso algún cul de sac al que se ha renombrado como plaza porque es verdad que las calles sin salida dentro de esta retícula urbana acababan generando problemas de seguridad con lo cual hoy que tenemos cuatro cul de sacs en Valencia Lusitanos y cuatro más nos hacen ver que la demolición de esta muralla medieval es lo que acaba oxigenando y es lo que acaba siendo el pasaporte para que Valencia crezca hacia el mar que como decimos vivía tremendamente lejos aquí tenemos en este grabado como se produce aquí tenéis en esta trona pues esa serie de discursos que soltaron Cirilo Amorós y el resto de Jerifaltes aquí veis en las almenas de la muralla como ya hay trabajadores de la seda apostados para empezar a darle la piqueta y veis como en la parte exterior de la puerta del real veis como la muchedumbre está apostada arengando porque se consideraba en aquel momento que esta era una gran reivindicación que finalmente había sido aceptada por parte de la monarquía y que nos quitábamos esta muralla que a la gran mayoría le parecía construcción medieval y por tanto alejada de la modernidad calle Cirilo Amorós y la casa en el número 47 que fue donde en una versión anterior él fallece porque él tiene su casa en Valencia en la calle Cirilo Amorós y por eso se da nombre y en el número 47 pues tiene tiene su vivienda y este señor es uno de los Trenor este señor es don Marcelo Trenor perdón don Tomás Trenor Palavichino que es el nieto del primero de los Trenor en Valencia fue un irlandés que llega aquí que es don Francisco Trenor Trenor que es un tío avispado lo que hoy se llamaría un emprendedor y mediante una serie de políticas matrimoniales con sus hijos porque además parecía que eso de que viniese un irlandés a Valencia podía hasta ser algo exótico un tío educado un tío emprendedor con un montón de ideas al final acaba generando con sus hijos y sus nietos una serie de política matrimonial que acaba haciendo que en muy pocas décadas él tenga el control de la economía de la naranja del arroz y de la cultura valenciana su nieto su nieto don Tomás Trenor Palavichino es un militar es el presidente de esta casa es el presidente del Ateneo Mercantil nieto del Francisco original también fue diputado en Cortes y también se le otorga él igual que al Marqués de Campo la orden de mérito de Isabel la Católica y la orden de mérito de Carlos III pero cuál fue la grandísima obra de don Tomás Trenor Palavichino él decide que como ya Valencia ha empezado en el siglo XX dando un puñetazo encima de la mesa y marcando fuerte lo que tenía que ser su destino él quiere que la exposición regional de 1909 sea ese verdadero escaparate donde Valencia muestre al mundo primero que somos un pueblo tremendamente creativo segundo que esa va a ser la exposición donde los valencianos vean por primera vez cosas que ya existían en el mundo y que antes aquí no se habían visto y es por eso por lo que se le llamó la exposición de las primeras veces que Valencia salte el río esto de que en Bilbao te preguntan si eres de la margen izquierda o la margen derecha aquí en Valencia no se podía preguntar porque ser de la otra parte del río era básicamente por ser un yauraor punto y final y que fuese además un punto de encuentro entre todas aquellas empresas que en Valencia estaban haciendo cosas ¿eh? ¿qué es lo que se iba a encontrar el valenciano de 1909 en aquello? primero que llega el rey Alfonso XIII la reina Victoria Eugenia y tiene todo el apoyo del presidente Maura para aquella gran obra daos cuenta que la cabecera de la estación de ferrocarriles que celebramos este año y el año anterior el centenario llegaba no hasta Xativa sino que llegaba hasta la propia plaza del ayuntamiento en la esquina donde hoy está la telefónica llegaba hasta ahí llegan Maura y los reyes bajo música de cornetín y orquesta desfiles militares en la calle de San Vicente Mártir hay un arco preparado para que suelten sus discursitos y la primera polémica se produce porque allí se estrena el himno regional de Valencia con música del mestre serrano y con letra de don Maximiliano Tous los regionalistas y los republicanos brasquistas no aceptan que en aquel en la letra del título se ofrenen noves glories a España y además en castellano y se tiene que repetir aquella aquel himno porque el rebombori que fan allí en el carrer pues fa que nos escolte aquel himno que se inaugura como dic per primera volta en aquella ocasión los valencianos asisten a el fonógrafo el cinematógrafo el primer vuelo en aeroplano la primera escalera mecánica la primera vez que ven un espectáculo con fútbol en la gran pista como después veremos hay un espectáculo ciclista de automovilismo ecuestre es la primera vez que hay un concurso pirotécnico es la primera vez que hay un concurso de belleza es la primera vez que los valencianos ven el modernismo arquitectónico y de hecho el arquitecto Mora realiza una serie de obras en las cuales trayendo la tradición mediterránea del modernismo del norte aquí en Valencia me atrevería a decir que si no se hace mejor por lo menos se hace de muchísima calidad se instaura el alumbrado público eléctrico se canalizan aguas potables es decir la exposición trae muchísimas cosas y cuál va a ser la consecuencia para don Tomás Trenor para Vicino la más absoluta de las ruinas económicas ¿por qué? porque si bien la afluencia de público no fue la que se esperaba tampoco fue una afluencia íntima pero coincidió con dos hechos políticos como fue la guerra del Rif y la semana trágica de Barcelona que son los que provocan que la situación fuese convulsa además además él fallece muy pronto de una pulmonía con 49 años con lo cual su obra queda prácticamente inacabada a él se le nombra el primer marqués del Turia también un poco por resarcirle de aquel fracaso económico que había tenido y también se le da postumamente la orden de mérito de la ciudad si nosotros veis aquí tenéis la versión anterior del edificio del Ateneo Mercantil y además si veis en estas veis las siglas AM de Ateneo Mercantil que sería la fachada anterior al edificio que tenemos en la entrada de la plaza del Ayuntamiento y aquí tenéis la magnífica maqueta de lo que supuso la exposición de 1909 fijaos aquí en la entrada estaba el gran arco de entrada la gran pista es lo que tendríamos aquí a la derecha y ojo si calibrásemos la distancia que hay desde la entrada en el gran arco hasta la fuente luminosa del final la fuente luminosa estaría donde hoy está Blasco Ibáñez con lo cual podéis imaginaros desde Boreta Riu hasta Blasco Ibáñez quina era la extensión de un segundo pueblo un pueblo efímero es verdad después veremos que es lo que nos queda de esta magnífica maqueta pero teníamos el magnífico palacio de bellas artes aquí teníamos el salón de actos teníamos el gran casino teníamos el palacio municipal teníamos el palacio de la diputación el patrimonio real el palacio de agricultura el palacio de fomento el asilo de lactancia teníamos el palacio de la industria y aquí en esta parte lúdica teníamos la gran montaña rusa de los Urales tendíamos el globo mariposa del pobre Esteban Martínez cuyo último vuelo se produjo en sede de la exposición y que hizo un vuelo con un valenciano y se perdió el globo en alta mar y ya nunca más volvió a recuperarse además el primer vuelo de Juan Oliver el primer vuelo del aeroplano se produce en paterna y durante 50 metros ese aeroplano estuvo en el aire después en calle en una zanja pero durante 50 metros se produce el primero de los vuelos que en la península ibérica y además con un aeroplano valenciano se genera aquí teníamos un magnífico tobogán teníamos el magnífico funicular aquí en el teníamos un puente de la exposición y un tranvía aéreo que desde lado a lado del río prácticamente como si fuera en un funicular teníamos otro funicular precisamente ahí pero ese funicular daba paso a la gente que quería cruzar el río no por el puente sino por el aire y esto es arquitectura efímera esto es lo que pudieron comprobar los valencianos que en 1909 nos acercaba la posteridad como no solamente Blasco Sorolla Benlliure y Serrano dieron un paso adelante sino que también parte de esta burguesía de los trenos quisieron hacerlo y hoy ¿qué es lo que nos queda de esta ciudad mágica de esta ciudad sagrada? pues lo único que nos queda es el palacio municipal por supuesto el asilo de lactancia por supuesto aquí en la calle Amadeo de Saboya nos queda el antiguo edificio de la tabaquelera que hoy es sede del ayuntamiento de Valencia nos quedaba si os fijáis en la calle Micermascó no os recordáis esos dos almacenes que durante mucho tiempo justo enfrente de lo que hoy es la tienda del Valencia durante mucho tiempo estuvieron esas dos naves que daban a Micermascó antes de que se haya construido ese edificio postmoderno de viviendas que tenemos al lado de la plaza de la afición lo teníamos ahí es decir esas dos naves se enfrontaban con Micermascó y desde Micermascó hasta la fuente luminosa como podéis pensar llegábamos casi más allá de Blasco y Báñez llegábamos casi donde hoy está el hospital de la fe pues bien ¿qué más nos queda? poco más porque hay gente que piensa que el hotel del Westin formaba parte también de aquello y el hotel del Westin está hecho en parte de lo que era el gran circo porque después fue la industria de la lanera y el Westin se hace sobre el edificio que los valencianos conocían como la lanera pero la lanera se construye sobre parte de lo que era la gran pista y desde luego como veis no era parte de ninguno de los edificios que tuvo la exposición regional no sé es de verdad una lástima lo bien cierto es que las exposiciones regionales nacionales o mundiales a España no le han venido bien veis lo que queda en la isla de la cartuja de la expo aquella del 92 que una ciudad como Sevilla no ha sido capaz de digerir toda aquella infraestructura que se hizo allí porque simplemente es una ciudad que no daba para eso no daba para eso pero como estábamos en la época del despelote pues una más y una más y hay que deciros de la más reciente de Zaragoza vais por el río y aquello no es que sea arquitectura efímera sino que allá es arquitectura tirada al FEM es así pero bueno hay determinados intereses políticos que en determinados momentos de la historia hacen que hay una frase que ahí me encanta que dice que no se sabe la cantidad de barbaridades que se han evitado gracias a que no habían fondos para pagarlas y esto yo creo que es más de lo mismo así que por favor retened en la memoria que Valencia se hizo grande Valencia pasó al otro al lado del río en 1909 aquí tenemos aquí tenemos la ciudad que teníamos ahí y que por morde otras cosas en muchos de esos elementos desapareció pero que fue el verdadero puñetazo encima de la mesa que el primer Marqués del Turia quiso dar para que Valencia se hiciese grande hoy tenemos una de nuestras grandes vías dedicada al Marqués del Turia tenemos justo al lado de la iglesia de San Juan del Hospital en la sede de los Radpenat que ese era el palacio de los Trenor y aquí tenemos a su hijo don Tomás Trenor Azcárraga alcalde de Valencia desde 1957 hasta 1959 otro grandísimo prócer un personaje que se jugó el tipo un militar retirado por el retiro de Azaña que se convierte en alcalde de Valencia él era franquista ya te digo él era biznieto de Francisco Trenor Kiting e hijo de Tomás Trenor Palavichino y además sobrino del del primer conde de Trenor que era además hermano del primer Marqués del Turia y que además fue alcalde antes de don Tomás Trenor Azcárraga él presencia la peor de las tragedias con permiso de la guerra civil a la que se ve obligada Valencia a lo largo de todo el siglo XX como fue la gran Pantaná la gran Riuá de octubre de 1957 1857 muchos de nuestros padres algunos de nuestros abuelos van a vivir la Riuá y nos contaban como en silla en catarrocha en paterna en el riu eso es va a convertir en una grandísima basa de funk esa fue la realidad y como desgraciadamente en el himno desgraciado o afortunadamente en el himno de Valencia está incardinado eso de para ofertar para ofrenar noves glorias a España cuando se produjo la primera de las inundaciones ya venían avisando desde Turia hacia arriba que venía grande y que aquí a Valencia no había llegado pero todo el arrastre de materiales que traía el río hace que los ojos de los puentes acaben siendo taponados y cuando llega la primera de las tormentas del sábado a Valencia se produce una primera riada pero es que la del día siguiente la del domingo es la que produce que haya más de 80 muertos en la ciudad de Valencia que inmediatamente empiece a recibirse no ayuda estatal sino ayuda de los pueblos y ayuda internacional para empezar a sacar barro de aquí como los que se fueron a sacar chapapote de la costa de Amorte y de Musía y finalmente la gente en el barrio del Carmen ya tenía muy claro que tenía que ponerse en las partes altas del barrio el río cuando se desborda precisamente lo que hace es seguir el curso de ese brazo interior que daba la vuelta a la isla porque casi de una manera magnética era su curso natural y la gente del barrio de la calle Serranos y todo eso ¿dónde va a guardarse? pues en el Tosal ¿per qué es Diu Tosal? pues porque era la parmes alta en el horno de San Nicolás de la plaza del horno de San Nicolás valga la redundancia me contaba la señora que no cabía nadie más porque fueron a guarecerse allí porque ya en las iglesias en los campanarios no cabía nadie más entonces lo que en un principio pudo haber sido una oportunidad magnífica para haber limpiado Valencia un año después tenemos la misma tenemos otra nueva riada cuando Valencia todavía no había sido capaz de generar unos colectores que evacuaran aguas de una manera digna y en la segunda pantana el alcalde de Valencia en un pleno en el ayuntamiento se planta delante de Franco sabiendo que sus días estaban contados contadísimos y además recibe el apoyo tanto de Domínguez que era el director de las provincias como de Maldonado que era el director del Ateneo Mercantil los tres alzan la voz eso genera que se desencalle aquello se plantea la obra del Plan Sur Valencia decide dejar de tener un río Valencia decide tener el parque más largo que hay en toda España con 15 kilómetros de distancia de longitud desde la cabecera hasta Mislata ese magnífico contenedor que crea una ciudad nueva en la cual actividades musicales deportivas solidarias familiares de todo tipo generan una oportunidad que no ha tenido me atrevo a decir ninguna otra ciudad europea en la segunda parte del siglo XX y la cabeza del segundo Márquez del Turia políticamente eslaminada por supuesto también la de Domínguez como director de las provincias y por supuesto la de Maldonado también como presidente del Ateneo Mercantil este nuevo río este nuevo jardín este nuevo parque que se compra Valencia se tiene que pagar con todos aquellos sellos del plan sur de Valencia que a razón de 25 céntimos teníamos que ir poniendo cada vez que franqueáramos una cartita con un montón de impuestos nuevos que se generaran para que pagásemos única y exclusivamente los valencianos con lo cual que sepáis que ese río y el nuevo cauce no nos el va a pagar ningú se van a pagar en diners de los valencianos no vingue diners de Madrid no vingue diners de Barcelona en sellos de correos y en impostos hasta que algú digue prou aquí veis en hasta donde llegó el nivel del río en aquella riada 2.25 en Capitanía en la Casa de las Rocas 4 metros en el Parterre 3 metros 20 en el Teatro Principal 2 metros 10 en el Estudio General 1.60 en la calle Sagunto 2.30 es decir podemos decir que la sangre la sangre llegó al río por cierto al Valencia le pilla jugando contra la Real Sociedad en Atocha aquel fin de semana y el Valencia en un partido miserable empata por un 1 a 1 piérrico cuando están en Zaragoza les dicen que ni se acerquen a Valencia porque Valencia pues está debajo del fango y el Valencia tiene que jugar los cinco siguientes partidos que le corresponderían parte de ellos jugar en Mestalla pues fuera con lo cual al acabar esos cinco partidos que prácticamente vivían en un autobús pues acaban penúltimos en la clasificación en la segunda vuelta que les corresponde jugar en casa todos aquellos partidos que indebidamente quedaron fuera al final acaban cuartos en la clasificación y perdonadme que yo meta tanta cuña del Valencia pero es que soy muy choto soy muy choto y a mí el Valencia es que deberes que me pot bueno dicho esto tenemos un magnífico río y si tenemos que hacer una mirada a ese liderazgo o esa falta de liderazgo que hoy en día yo considero que de la cual carecemos los valencianos es que no tenemos donde mirar es que intentamos encontrar un comprador para el Valencia y no lo encontramos aquí es que tuvo que venir un señor de ojos rasgados desde la península de Indochina para pagar la principal institución civil que hay en la comunidad valenciana es que es que no niague capital valencià pero a que el Banco de Valencia ahora es diga caixa de pensión es que no lo hubo no lo hubo y si hoy tenemos que lamernos un poco de la herida de esta falta de liderazgo yo sí que os pediría que echásemos la mirada a una mujer el futuro tiene nombre de mujer Valencia tiene nombre de mujer y desde luego hay una señora que se llama Hortensia Herrero a la cual yo le tengo que agradecer en nombre de todos los valencianos de bien que creemos que otra Valencia va a ser posible gracias al dinero que den sus muchas empresas ella decidió salvar las pinturas de la ermita de Santa Lucía ella decidió salvar el colegio del arte mayor de la seda cuando todos los consistorios valencianos todos los de Galgos y Podencos decidieron que aquello se cayera al suelo ni a vendir es para tres cosas pero para salvar el laseu del gremi más antigu de la ciudad de Valencia Paisol no ni a vendinés y a la señora Herrero que sigue teniendo la mano caliente se decide ir a la iglesia de San Nicolás y San Pedro Mártir rehabilitar los frescos de la capilla Sixtina Valenciana y se va después a la calle del mar para comprarse el palacio de los Valeriola y que tengamos la suerte de que en breve tiempo tengamos otro gran contenedor de obras culturales dicho esto yo os agradezco tremendamente la paciencia que habéis tenido durante es que no he acabado es que no he acabado de hablar durante esta casi hora y media si alguien tiene la sensación de haber perdido el tiempo saliendo por aquella puerta yo lo único que puedo hacer es disculparme si alguien tiene la sensación de que es la mejor conferencia a la que ha ido en el mes de septiembre después de la canícula del verano yo contento y si alguien cree que es la mejor conferencia a la que ha ido durante toda su vida yo le pago una cena muchas gracias bueno pues cada uno tendrá su valoración en la escala que nos ha indicado yo me apunto a que sea la mejor de toda nuestra vida y que nos lleve ahora a un restaurante de cualquier manera ha sido una ponencia extraordinaria y una charla entrañable para los que somos valencianos y si hay alguien que no lo es y ha venido de visita pues nos conoce un poco mejor que es la mayor pesos que no es elلف que no se conoce